Hola, en este módulo nos preguntaremos por la concepción material de la argumentación. Espero que haya superado con éxito el módulo que hemos denominado concepción formal de la argumentación. Entiendo que a algunos de ustedes les haya parecido algo tedioso este módulo, porque bueno, nosotros como abogados pensábamos que ya habíamos dejado atrás la lógica, pero no. Nos hemos dado cuenta, pero, ¿cuán importante es la lógica para la argumentación? Es sin duda un presupuesto necesario. Pero ahora nos centraremos, como decía, en la concepción material de la argumentación. Una concepción material de la argumentación se centra en el estudio de las premisas de la argumentación, en los puntos de partida de la argumentación. En este sentido, contaremos con aportes de grandes maestros de la argumentación que se han presentado a lo largo de la historia. Los aportes de RAS sobre esta cuestión, los aportes de Carlos Santiago Nino, los aportes de Dworkin, los aportes de Summers, los aportes, por cierto, de Stephen Toomey. Bueno, es necesario efectivamente superar la perspectiva formal de la argumentación y entender que la perspectiva material juega un rol importantísimo. En este sentido, y ya hablando en particular, estudiaremos las razones y tipos de razones en la argumentación, en el razonamiento en general, para luego entrar de lleno a estudiar las razones jurídicas. En este sentido, distinguiremos entre las razones jurídicas intrasistemáticas y las razones jurídicas extrasistemáticas de la práctica jurídica. Luego, nos preguntaremos por la relevancia y por el peso de las razones. Pasando, luego a estudiar las razones institucionales para culminar, contraponiendo, tal vez no necesariamente contraponiendo, sino que más bien haciendo un paralelo entre las razones morales y las razones jurídicas. Espero que tengan éxito en el estudio de este módulo y espero que sigan trabajando también los aspectos evaluativos propios de este módulo. Gracias.